Hola chicos, les voy a mostrar unos grafites hidrocor que me llegaron Un blote super lindo Se los voy a mostrar ya que está bueno el día como para mostrar estas cosas Ay, me quedo una pelucita parece Bueno, como ven es un celeste muy lindo Muy clarito Y se asemeja un poco al antiguo ice Al antiguo y desaparecido ice Bueno, está muy lindo ¿Qué les parece? Estoy con la ventana abierta así que se escucha bastante ruido Me gusta mucho como se degrada De adentro hacia afuera se va degradando hasta dar un tono más azul en el borde Otra cosa que les quiero mostrar chicos Es algo muy bueno que encontré Que se llama la Grisel Que es hialuronato de sodio Estas son, vienen sobrecitos adentro ¿Ven? ¿Ven? No sale un jerecito No sale ningún tipo de preservante Y adentro Vienen estas Uy, cuando lo voy a sacar los labios A ver, esto Bueno Bueno, la gracia de esto De este la Grisel Es que Produce un efecto protector al ojo Y produce Una Reconstitución Regeneración Más rápida De las células Que Están sobre la cornea Del epitelio sobre la cornea Ya Cuando uno usa mucho lente de contacto Uno A veces la gente que abusa del lente de contacto Anda con los ojos un poco irritados Con un poco de ligaña Ustedes se aplican estas gotitas en la noche Y les va a cambiar la vida Realmente No son caras Acá en Chile Están a ver ¿Cuántos dólares son? 20 26 dólares Más o menos Y son Cuatro sobres Con Cinco Unidoses Cada una de estos Ya Es un Viene Así Individual Para no Ahora A mí me alcanzo para dos posturas O tres posturas Cada cosita Es un líquido Un poco Viscoso Es como un gel Muy cómodo Muy agradable Viene en monodosis Precisamente porque no tiene ningún tipo de preservante Que pueda irritar al ojo Eso es súper importante Porque yo ya les he hablado a ustedes un poco De las conjuntivitis alérgicas Y de las conjuntivitis químicas Que es cuando una persona que se pone unas gotas Que se pone otras Que se le pone rojo Y se echa más gotas Y al final se termina irritando más el ojo Por un efecto químico Abuso de químicos en el ojo Entonces para todos esos ojos cansados Ojos con abuso de lentes de contacto Ojos con problemas de mucho químico encima Que te echas gotas Y te pones gotas en el ojo Y el rojo no mejora Sino que empeora Esta lagrimita ayuda a regenerar ese tejido No es cara Es inocua O sea, no es algo que necesites ir al doctor Para ocuparla Es bastante Yo creo que es barata Respecto al costo-beneficio ¿Me entienden? Yo lo uso Se usa en la noche Y al otro día amaneces con el ojo Muy refrescante Muy refrescado Muy Muy buena condición Lo he ocupado en el día Sobre el lente de contacto Y se ve un poco borroso al principio Por ejemplo No he podido conducir automóvil con él Porque se ve borroso Pero produce un alivio muy grande Y se ve bastante Ese es mi celular Foreigner Urgent Bueno, produce eso Produce un alivio muy grande Me da risa Porque después me van a censurar este video Porque ven que cuando uno ocupa una banda de sonido Que no se Que uno no paga el uso Después me van a censurar este video Eso pues niño Se cortó Cortaron Eso es la grisel Me he cortado la inspiración Les muestro de nuevo la cajita La grisel Ofteno Y aluronato de sodio Solución oftálmica Y esto está hecho en México Por laboratorio Volta Y aquí en Chile Ya Así que por ende Debería estar en México Y debería estar en otros países Ya Habría que Si no lo encuentran Por Por el nombre La grisel Habría que buscarlo Por el contenido Que sería Y aluronato de sodio Ahí están los miligres ¿Ven? Y sin ningún Ningún preservante Ni nada Ya pues chicos Les dejo este súper dato Para aquellos que Quieren regenerar su ojito Durante la noche Que es como en el fondo Como cuando uno se quiere Regenerar las células de la cara Te echas estas gotitas O también cuando tienes algún tipo de problema ¿Ya? Y Vean estos nuevos Grafite hidrocor Que están muy bellos ¿Ya? Les dejo un beso Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video